Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día, gracias a Dios, hoy es martes. Hoy martes siete de marzo. Y bueno, pues vamos a hacer como todos los martes lo que es la lección divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por en los pasos. Invocación al Espíritu Santo. Lectura del texto contestando la pregunta que dice el texto. Meditación contestando la pregunta que me dice el texto. Oración contestando la pregunta que me hace decir el texto. Contemplación, tratando de ver si claro, se contempla la grandeza, el misterio de la palabra, y si yo estoy dentro o no dentro de ese contexto. Y por último, qué pasos voy a realizar para poder llegar a cabo esa tarea. Muy bien, entonces ¿cuáles son? Vamos a hacer nuestra lectura. Y la lectura está tomada de el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 2. Híjole, se me pasó en el anterior también hacer el primer paso que era la invocación al Espíritu Santo. Señoras, que con mi entrada entre en la bendición y la santificación, así como bendijiste las casas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que del fruto del trabajo obtengan su sustento para que en medio de himnos de alabanza te sirvan en sus hermanos y sean bendecidos renovados por la gracia de tu espíritu para que, guiados por tu amor, guiados por su poder, su fuerza, sean realmente instrumentos sanados, purificados e instrumentos de bendición para sus seres queridos. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos entonces a leer desde el Misal el Evangelio de San Mateo que está tomado de capítulo 23, versículo del 1 al 12. 23 del 1 al 12. Y dice ahí, aparece ahí en las pantallas para nuestros hermanos que nos siguen a través de los medios, de las redes, en la radio, bueno, pues no, pero espero que lo tengan ahí a la mano ustedes, pues este, este, esta Biblia, o el Misal, perdón. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es sólo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Bueno, este es nuestro texto tomado directamente del misal. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a leerlo directamente de el evangelio. Como dijimos, digo, de la Biblia, tomados del evangelio, capítulo 23, versículo del 1 al 12. Ok, ahí aparece en sus pantallas, y dice, entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos, y les dijo, los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Todo lo que ellos os mandaren, hacedlo y guardarlo, pero no hagáis como ellos, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables, y las ponen sobre las espaldas de las gentes, pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Se hacen más anchas las filacterias, y más grandes las franjas de sus mantos. Quieren tener los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas. Ser saludados en las plazas públicas, y que los hombres los llamen Rabí. Vosotros, empero, no os hagáis llamar Rabí, porque uno solo es para vosotros el Maestro. Vosotros sois todos hermanos, y tampoco llaméis padre a ninguno de vosotros sobre la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni os llaméis director, porque uno solo es vuestro director Cristo. El mayor de entre vosotros sea servidor de todos. Quien se elevare, será abajado. Quien se abajare, será elevado. Este es nuestro texto que sigue. Ya leímos el texto. Siempre es bueno ubicar el texto dentro de un contexto, para no perdernos, para no sacar el texto. Vamos a leer todo el capítulo anterior, que creo que es importante, el 22, para ver todo lo que sucedió y por qué Jesús habla así directamente sobre los fariseos. Vamos a ver el capítulo 22 desde el versículo 1 hasta que se acabe. Dice, respondiendo Jesús les habló de nuevo en parábolas y dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron venir. Entonces envió a otros siervos a los cuales dijo, decida a los convidados, tengo preparado mi banquete, mis toros y animales cebados, han sido sacrificados ya, y todo está a punto venida a las bodas. Pero sin hacerle caso, se fueron el uno a su granja, el otro a sus negocios, y los restantes agarraron a los siervos, los ultrajaron y los mataron. El rey encolerizado envió a sus soldados, hizo perecer a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas están preparadas, mas los convidados no eran dignos. Y pues a las encrucijadas de los caminos, y a todos cuanto halléis, invitadlos a las bodas. Salieron aquellos siervos a los caminos y reunieron a todos cuantos hallaron malos y buenos. Y la sala de las bodas quedó llena de convidados. Mas cuando el rey entró para ver a los comensales, notó a un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Dijole, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener el traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, atadlo de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron como le sorprenderían en alguna palabra. Le enviaron pues a sus discípulos con los herodianos a decirle, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, sin miedo a nadie, porque no miras a la persona, no miras a la persona de los hombres. Dinos pues lo que piensas, ¿es lícito pagar al tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, repuso, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Y le presentaron un denario. Preguntóles de quién es esta figura y la leyenda. Le respondieron del César. Entonces les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto quedaron maravillados y dejándolo se fueron. En aquel día algunos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, se acercaron a él y le propusieron esta cuestión. Maestro, Moisés ha dicho, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con la cuñada y suscitará prole a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió. Y como no tuviese descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque todos la tuvieron. Respondióle Jesús y dijo, Erráis, por no entender las escrituras, ni el poder de Dios. Pues en la resurrección ni se casan los hombres, ni se dan las mujeres en matrimonio, sino que son como ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os ha dicho Dios? Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de viviendas. Al oír esto, las muchedumbres estaban poseídas de admiración por su doctrina. Mas los fariseos, al oír que había tapado la boca, los saduceos vinieron a reunirse con él. Y uno de ellos, doctor de la ley, le propuso esta cuestión para atentarlo. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Respondió él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Estando aún reunidos los fariseos, Jesús les propuso esta cuestión. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Dijeron de David. Replicó él. ¿Cómo entonces David, inspirado por el Espíritu, lo llama a Señor cuando dice? El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie pudo responderle nada. Y desde ese día nadie osó proponerle más cuestiones. Entonces, fíjense toda la tensión, toda esta dinámica que se dio anteriormente a nuestro texto. Y por eso Jesús ya resume todo su discurso con la cuestión del templo y la hipocresía de los fariseos y escribas. Vamos a ahora nuevamente a leer nuestro texto y dice Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos y les dijo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Todo lo que ellos os mandaren, hacedlo y guardarlo. Pero no hagáis como ellos, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables si las ponen sobre las espaldas de las gentes, pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Se hacen más anchas las filacterias y más grandes las franjas de sus mandos. Quieren tener los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas. Ser saludados en las plazas públicas y que los hombres los llamen rabí. Vosotros empero, no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es para vosotros el maestro. Vosotros sois todos hermanos. Y tampoco llaméis padre a ninguno de vosotros sobre la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni os llaméis director, porque uno solo es vuestro director, Cristo. El mayor entre vosotros sea servidor de todos. Quien se elevare será bajado y quien se bajare será elevado. Hasta aquí nuestro texto. Ahora vamos a ubicar el texto posterior. Recuerden, estamos tratando de entender, verlo en conjunto. Versículo 13 en adelante. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis con llave ante los hombres del reino de los cielos. Pero vosotros, y vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no los dejáis entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y pretextáis hacer largas oraciones. Por eso recibiréis condenación más rigurosa. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Cuando llega a hacerlo, los hacéis doblemente más hijos de la guena que vosotros. Bueno, y ahí vienen más condenaciones a los fariseos y a los escribas y sacerdotes que no cumplen con los mandamientos. Ok, ahora vámonos versículo por versículo de nuestro texto de estudio, Mateo 23, del 1 al 12. Versículo 1 dice Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos. Entonces se dan cuenta aquí, dice y entonces, o entonces, quiere decir que pues está relacionándose todo lo que habló anteriormente, o todo lo que se dio anteriormente, de estas pruebas constantes y ataques que los fariseos van a tener este contra Jesús. Bueno, eso no hay nota al pie de página. Versículo 2 nos dice Y les dijo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Acá hay un planteamiento muy interesante que es lo que vemos en todos los niveles, en todos, desde la casa, gobierno, iglesia. Aquel que se sienta en el poder, que tiene autoridad, que viene de Dios, pero que se cree, o se creen los poseedores de la verdad, de la salvación, de la justicia, etcétera, etcétera. Pero su vida, desgraciadamente, pues no es coherente con todo ello. Ok, versículo 3. Dice así, todo lo que ellos os mandaren, hacedlo y guardarlo, pero no hagáis como ellos, porque dicen y no hacen. Versículo 4. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre las espaldas de las gentes, pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverlas. En todos estos versículos no hay nota o referencia al pie de página. Versículo 5. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Se hacen anchas las filacterias y más grandes las franjas de sus mantos. Aquí ya tenemos una referencia en la palabra filacteria. Vamos a ver esta nota, que es lo que nos dice. Dice en las filacterias o cajitas de cuero sujetas con correas a la frente y a los brazos, llevaban los judíos pergaminos o papeles en que estaban escritos algunos pasajes de la ley. Los fariseos formulistas habían exagerado esta piadosa práctica destinada a tener siempre a la vista la palabra de Dios. O sea, era un gesto externo para recordarse a sí mismo de la importancia de la palabra de Dios en sus vidas. Entonces, este tipo de personas lo que hacían era pues pura apariencia. Entre más ancha estuviera esa, pues más pasajes bíblicos iban a caber, iban a ser más notorio a los ojos de los demás. Pues, wow, qué devoto. O sea, qué bárbaro, ¿no? Entonces, es esa denuncia. La filacteria es esa cajita que tenían, que se colgaban en la frente y en las mangas para recordarse a sí mismo la palabra de Dios y actuar de acuerdo a esa palabra. Vamos al pasaje bíblico que nos refiere, que es Deuteronomio 6, 8 y Deuteronomio 22, 12. Entonces, buscamos en nuestra Biblia Deuteronomio 6, 8 y leemos así. Las atarás para recuerdo a tu mano y te servirán como frontales, o sea, en la frente, entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A qué se está refiriendo? A la ley, ¿sí? A los mandamientos. En los versículos anteriores, versículo 4, oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es uno solo. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que hoy te ordeno, estarán sobre tu corazón. Las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas, ahora estando en tu casa, ahora viajando, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás para recuerdo a tu mano y te servirán como frontales entre tus ojos. O sea, así como para que andes haciendo obisco, recordar la palabra de Dios. Atarla o traerla es para que no se te olvide. Muchas veces a nosotros nos aprendemos las cosas de memoria y está muy bien en el catecismo, pero ya después ya no nos acordamos ni para qué sirven los sacramentos, cuáles son los sacramentos, cómo se confiesa uno, cuáles son los pecados. Y pues obviamente esto pues es muy, muy triste. Ok, eso fue el versículo 6, 5 perdón, vamos al versículo 6. Quieren tener los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas. No hay referencia bíblica. Versículo 7. Ser saludados en las plazas públicas y que los hombres los llamen rabí. O sea, apariencia, reconocimiento, egoísmo, vanagloria. Versículo 8. Vosotros, empero, no os hallagáis llamar rabí, porque uno solo es para vosotros el maestro. Vosotros sois todos hermanos. Y aquí tenemos una referencia que es véase en Mateo 20, 25 y siguientes o confrontar Colosenses 2, 8 y nota y Apocalipsis 2, 6 y nota. Entonces vamos a ver primero Mateo 20, 25, pero antes de ver, bueno vamos a buscarlo aquí, Mateo 20, 25 y vamos a ver a qué se refiere 20, 25. Aquí la tenemos. Dice, más Jesús los llamó y dijo, los jefes de los pueblos, como sabéis, les hacen sentir su dominación y los grandes su poder. No sea, ok, la canción, perdón. No será así entre vosotros, sino al contrario. Entre vosotros el que quiera ser grande será el servidor vuestro y el que quiera ser el primero de vosotros ha de hacerse vuestro esclavo. Así como el hijo del hombre vino, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y estamos en el versículo 8 que nos refería sobre que vosotros empero no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es para vosotros el maestro, vosotros sois todos hermanos. Y teníamos esta nota del 2, 46. Y luego veíamos, habíamos visto Mateo 20, 25. Y vamos a ver Colosenses 2, 8 y nota, Colosenses 2, 8. Y tenemos aquí Colosenses 2, 8. Y nos dice así, mirad pues, no haya alguno que os cautive por medio de la filosofía y de la vana falacia, fundadas en la tradición de los hombres sobre los elementos del mundo y no sobre Cristo. Creo que este hoy queda muy bien para nuestros días, eh. Tenga mucho cuidado, porque ahora lo que se está planteando con toda esta cuestión de falsa filosofía ideológica y este que se está fundando en tradiciones humanas y no en fundamento de Cristo. Vamos a ver la nota al pie de página. Nos dice en lo siguiente. Fundada en la tradición de los hombres. Es esta una de las frases más expresivas de San Pablo. Pone el dedo en la llaga sobre la prudencia de los hombres y el espíritu meramente humano, como predicador de una doctrina que no solo es toda sobrenatural y divina, recibida por él de Cristo y no de los hombres, ni según los hombres, ni para agradar a los hombres, sino como tal. Es contraria a toda sabiduría humana y tan despreciada y perseguida por los carnales, cuanto por los intelectualistas y por los que se jactan de sus virtudes. Todo esto forma lo que Cristo llama el mundo que es necesariamente su enemigo. Solo por el hecho solo de no estar con él, está contra él. Y no pudiendo recibir la verdadera sabiduría del Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce, considera altamente estimable lo que para Dios es despreciable y se constituye a veces a veces con capa de piedad y de buen sentido en el más fuerte opositor de las paradojas evangélicas porque le escandalizan. El gran apóstol fue que fue burlado en la mayor academia clásica del mundo nos previene aquí contra el más peligroso de todos los virus porque es el más honorable. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se anunció que el campo de la cultura para orientar a la humanidad se disputará entre dos tendencias, la humanista por una parte y por la otra la pragmatista, o sea los que practican supuestamente, la utilitarista y positivista. San Pablo que otras veces nos previene contra esta última y contra aquellos cuyo Dios es el vientre señalándolos la inanidad de esta vida efímera, nos previene aquí también contra la primera recordándonos que todo lo que se cree algo se engaña porque es la nada y que uno solo es nuestro maestro Jesús de Nazaret, el cual fue acusado precisamente porque cambiaba las tradiciones. Si Babel trata de alzar más y más su torre, decía un santo, cabemos nosotros más profundo aún nuestro pozo hasta la nada total, basta el infinito no ser para compensar en cuanto se pueda el desequilibrio. Bueno, esto es la nota al pie de página de Colosenses, de nuestro texto que estamos, la nota al pie de página de este versículo y luego nos manda Apocalipsis 2, 6 y nota. Buscamos rápidamente Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, 2, 6 y nota y dice esto, esto empero tienes que aborrecer las obras de los nicolaitas que yo también aborrezco 2, 937 y dice nicolaitas crece que fuera una secta del falso ascetismo que prohibía el matrimonio, el vino y el consumo de carne. Ireneo dice que vivían indiscretamente por lo cual se duda, dice Ayo, si su abuso consistía en entregarse a los placeres de la carne o a la inversa a una maceración excesiva. Algunos la explican por su etimología de Nicao, Conquista y Laos Pueblo y piensan que el nicolaísmo era odioso a Dios porque pretendía dominar a las almas con capa de religiosidad contrariando lo enseñado por Jesús. Observa Pirot a este respecto que el sentido de esa palabra en griego equivale al de Balam en hebreo. Bueno, pues habla de cómo debemos dejar de ser pues hipócritas y no dejarnos engañar por las enseñanzas del mundo de la carne. Ok, vamos al versículo 9. Versículo 9 dice de nuestro texto de estudio. Dice y tampoco llaméis padre a ninguno de vosotros sobre la tierra porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Versículo 10. Ni os llaméis director porque uno solo es vuestro director Cristo. Versículo 11. El mayor de entre ustedes, de entre vosotros, sea su servidor de todos. Y tenemos una nota al pie de página. Dice meditemos esto en Lucas 22, 27 y nota. Vamos a buscar Lucas 22, 27 y nota. Lucas 22, 27 y nota. Aquí está. Dice así. Pues, ¿quién es mayor? El que está sentado a la mesa o el que sirve. No es acaso el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el sirviente. Y veamos la nota al pie de página. Dice como el sirviente. No podemos pasar por alto esta palabra inefable del Hijo de Dios sin postrarnos con la frente pegada al polvo de la más profunda humillación y suplicarle que nos libre de toda soberbia y de todo y de la abominable presunción de ser superiores a nuestros hermanos o de querer tiranizarlos abusando de la potestad que sobre ellos hemos recibido del divino sirviente. Ok. Hermosa reflexión. Ok. Entonces regresamos a nuestro texto. Ya leímos la nota del versículo 11. Vamos al último versículo que es el versículo 12. Quien se elevare será abajado y quien se abajare será elevado. Vamos a ver la nota que dice es la doctrina del magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán. O sea, la virgen se humilla y es elevada. Que sería precisamente el planteamiento de la humillación, el apostolado de la humillación, donde reconocemos que somos pecadores. Por eso es tan importante el humillarnos delante de Dios y decir Señor perdóname, perdóname. El problema es que a veces somos tan superficiales que no es que no he cometido pecado, no tengo por qué pedir. No, es que siempre. Simplemente hacemos las cosas sin él, no lo tomamos en cuenta, nos volvemos tan irreverentes. No, no, no lo visitamos, no hacemos su divina voluntad y creemos que estamos bien. Bueno, vámonos ahora a los comentarios de los padres de la iglesia rápidamente. ¿Qué es lo que nos refieren los padres de la iglesia? Estamos en el versículo, capítulo 23, capítulo 23 y nos dice así, ok, dice, voy a leerles la, déjenme ver si es muy largo, pues sí, son bastantes textos. Ok, entonces vámonos versículo por versículo, dice Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos. Esto es una obra de un autor anónimo. Dice, es sobre el evangelio de San Mateo, dice, las multitudes y los fariseos. Después que el Señor abatió con el benablo de una agudísima respuesta a los sacerdotes impíos que se habían lanzado sobre él como fieras feroces, mostró además que tenían una condición incorregible. Por eso, el Señor dirigió su discurso a los apóstoles y al pueblo diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, para sacar de la confusión de estos una enseñanza. Este autor anónimo. El versículo 2, nuestro versículo 2, nos refiere y les dijo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Versículo 2. Y esto lo refiere a orígenes. Dice, distinción entre sacerdotes y escribas. Estudiemos ahora lo que enseña a las multitudes y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Pienso que esto quiere decir, quienes se consideran intérpretes de la ley de Moisés y se glorían de ello, o los que se consideran por encima, esos se sientan en la cátedra de Moisés. Los que no se apartan de la letra de la ley se llaman escribas. Quienes se separan considerándose superiores como si fueran mejores que los demás, son llamados fariseos. Fariseos. ¿Qué significa separados o apartados? Fares significa división. Entonces, fíjense, el escriba es el legalista, así como que bien apegado, bien ser. Y el fariseo es el que se siente superior, porque está por arriba de los demás. Muy bien. Vamos a ver otro autor anónimo de este versículo 2. Este comentario dice, ¿Qué dice sobre los sacerdotes? En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Es decir, muchos sacerdotes, pero pocos en realidad. Muchos de nombre, pocos de obras. Fijaos cómo se os habéis, cómo os habéis sentado en ella, porque la cátedra no hace al sacerdote, sino el sacerdote a la cátedra. No es el lugar el que santifica al hombre, sino el hombre al lugar. No todo sacerdote es santo, pero todo santo sí es sacerdote. Quien se sienta bien en la cátedra, recibe honor de ella. Quien se sienta mal, deshonra la cátedra. Por eso, el mal sacerdote toma de su sacerdocio el delito, no la dignidad. Fíjense, qué hermosa reflexión. Se las voy a volver a leer. ¿Qué dice sobre los sacerdotes? En la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y los fariseos. Es decir, muchos sacerdotes, pero pocos en realidad. O sea, muchos de nombre, pero pocos de obras. ¿Qué es el sacerdote? El sacerdote es el que da lo sagrado, el que ofrece el sacrificio, el que enseña verdaderamente la salvación. Muchos de nombre, pocos de obras. Fijaos cómo os habéis sentado en ella, porque la cátedra no hace al sacerdote. La cátedra no hace al sacerdote, sino el sacerdote a la cátedra. O sea, sacerdote enseña la cátedra. No porque, vamos a poner, una enseñanza que no es divina. Pues eso no te hace ser sacerdote. El sacerdote es el verdadero que enseña la cátedra. Porque yo puedo estar enseñando, por ejemplo, cosas que no son de Dios. Ya no es una enseñanza. Ya no me estoy sentando en esa cátedra verdadera de Dios. Ya no estoy siendo sacerdote de Dios. Pero si yo me pongo a enseñar que el aborto es bueno, que la ideología es buena, entonces ya no es. Es el sacerdote el que hace la cátedra. En el sentido que cuando el sacerdote enseña la palabra de Dios verdaderamente es sacerdote. A eso me estoy, me estoy refiriendo. Si la cátedra no hace al sacerdote. O sea, cualquier enseñanza, cualquier enseñanza no te hace sacerdote. Pero cuando enseñas la cátedra, pues es cuando eres verdaderamente ese sacerdote. No es el lugar el que santifica al hombre, sino el hombre al lugar. No todo sacerdote es santo. Pero todo santo si es sacerdote porque enseña y manifiesta la voluntad de Dios. Quien se sienta bien en la cátedra recibe honor de ella. Quien se sienta mal deshonra la cátedra. Por eso el mal sacerdote toma de su sacerdocio el delito, no la dignidad. Versículo 3. Nuestro versículo 3, lo vamos a leer, dice, dice así, todo lo que ellos os mandaren, hacedlo y guardadlo, pero no hagáis como ellos porque dicen y no hacen. Y tenemos este comentario de San Jerónimo. No lo que ellos hacen, dice, es tentado por los fariseos. Sus trampas se rompen y según el salmista, sus golpes han sido como las flechas de los niños. Y sin embargo, por respeto al sacerdocio, por la dignidad de su nombre exhorta al pueblo a someterles en consideración, no de sus obras, sino de su doctrina. Es en cuanto a la frase, los escribas y fariseos se sentaron sobre la cátedra de Moisés. Por cátedra designa la doctrina de la ley. También se debe entender en el sentido de doctrina lo que se dice en el salmo. No se sentó en la cátedra pestilente y derribó las cátedras de los vendedores de palomas. Ok. Otro anónimo, este es, dice, la honra de buenos sacerdotes y malos. Si viven rectamente es ganancia para ellos. Si enseñan rectamente, lo es para vosotros. Entonces, el sacerdote que vive rectamente es ganancia para él. El sacerdote que enseña rectamente es ganancia para ustedes. Tomad por tanto lo que es vuestro y no discutáis lo ajeno. Así como los sacerdotes infieles también enseñan en favor de los fieles y procuran favorecer tanto a buenos como a malos, antes que descuidar a unos y otros, así también vosotros respetad a los sacerdotes buenos y malos, para que no seáis condenados por unos y otros. Pues es mejor responder con justicia al mal que restar justicia al bien, con frecuencia. También del hombre malvado sale una doctrina buena. También la tierra vil produce oro precioso. ¿Acaso se desprecia el oro precioso por la tierra vil? No. De la misma forma que se selecciona el oro y se deja la tierra, también vosotros tomar la doctrina y dejarla conducta. O sea, aquí es donde podemos ver la situación de escándalos de muchas personas de iglesia. Aquí obviamente ya también está en peligro porque ya se están enseñando doctrinas que no son de Dios, sino de los hombres. Continuamos con el anónimo. Predican pero no practican. ¿Qué dice el pueblo? Haced y cumplir todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos. Es decir, vosotros que os sentáis en la iglesia como jueces de los sacerdotes y no como simples oyentes examinando las cosas ajenas y no las propias. Juzgad sobre los sacerdotes a partir de vosotros mismos. Pues así como todos vosotros escucháis y no todos hacéis lo que escucháis, así también todos los sacerdotes enseñan, pero no todos hacen lo que enseñan. Entre los hombres hay diversidad de funciones, aunque todos sean de igual naturaleza. Hay hombres creados en su origen para su propio provecho, que después son ordenados para el vuestro. Los que reciben por naturaleza es para ellos. Lo que reciben por la ordenación es para vosotros. Recuerdo que decía San Agustín que yo soy sacerdote o bispo para ustedes, no para mí. Muy bien, versículo 4. El versículo 4 lo leemos, dice Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre las espaldas de las gentes. Pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverlas. Orígenes. Imponen cargas pesadas. Hasta ahora entre los judíos, los que se han sentado en la cátedra de Moisés han sido los escribas y fariseos. Digo esto porque no sólo los escribas y fariseos se han de sentar en la cátedra de Moisés, porque ellos hablaban pero no hacían. Y cargaban cargas pesadas insoportables sobre los hombros de los demás, pero ellos ni con uno de sus dedos querían moverlas. Pues bien, pienso que los que movidos por el espíritu entienden y explican a Moisés, también se sientan en la cátedra de Moisés. Pero no son escribas y fariseos, sino mejores que ellos. Tales son los amados discípulos de Cristo que interpretan sus palabras con la gracia de Dios o encuentran nuevos sentidos. Luego, antes de la venida de Cristo, se sentaban dignamente en la cátedra de Moisés, quienes interpretaban digna y fielmente la palabra de Moisés. Después de la venida de Cristo, se sienta sobre la cátedra, la iglesia, que es la cátedra y el trono de Cristo. Muy bien. Vamos al versículo, déjeme checar, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver versículo 8. Solo uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. El justo no busca ser llamado rabí, ni por los hombres, ni por nadie. Porque tiene la certeza de que solo uno es vuestro maestro y todos. Los que están por debajo de él, todos son hermanos. Porque quien ha nacido de lo alto, no solo del agua, sino también del espíritu, y ha recibido un espíritu de hijo de adopción, de modo que se pueda decir de él que no ha nacido de la carne, ni del querer del varón, sino de Dios. Ese hijo todavía bajo la autoridad paterna, a nadie que viva en la tierra, llama padre. Como el que dice, padre nuestro que estás en los cielos. Por medio de cualquier obra realizada según Dios. Y si alguien es ministro de la palabra divina, de ninguna manera permita que se le llama maestro. Porque sabe que cuanto obra bien, en él está Cristo. A quien todos los edificados con sus palabras deben llamar maestro. Y él ha de presentarse como ministro, según el mandato de Cristo. Que el mayor entre vosotros sea vuestro servidor. Vamos a ver el versículo 9 sobre el de amarse padre. Esto lo refiere San Jerónimo. No llamar a ningún hombre vuestro padre en la tierra. Nadie debe de ser llamado maestro ni padre, sino Dios padre y nuestro señor Jesucristo. Padre porque todo procede del maestro, porque todo es por él. O porque todos hemos sido reconciliados con Dios por la economía de su encarnación. Nos preguntamos por qué contraviniendo este precepto del apóstol se lo ha calificado de doctor de los gentiles. O por qué, sobre todo en los monasterios de Palestina y de Egipto, comúnmente se llaman padres unos a otros. Esta sería la respuesta. Una cosa es ser padre o maestro por naturaleza y otra hacerlo por condescendencia. Si nosotros llamamos padre a un hombre, lo hacemos en consideración a su edad y no como autor de nuestra vida. Asimismo, es llamado maestro el que está asociado al verdadero maestro. La existencia de un solo padre, de un solo maestro, no impide que en sentido amplio demos a otros el nombre de padres y de maestros. Ok, se nos ha acabado el tiempo. Aquí hay mucho para meditar, pero sobre todo el hecho de vivir coherente, no caer. A veces es fácil criticar y juzgar a los sacerdotes, al papa o al obispo o a los laicos que están en la iglesia. No, no perdamos el tiempo. Sí, a veces hay que corregir fraternalmente y otras veces cuando no se puede orar por esas personas. Preocuparnos más por nosotros. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que vivir de acuerdo al único y verdadero maestro y padre que tenemos que es Cristo nuestro Señor. Ese sería pues esa meditación. Luego la oración que me hace decir a mí el texto. Yo creo que como en el versículo, como la primera lectura de la hora anterior, un buen examen de conciencia y empezar a vernos más a nosotros y no dejarnos engañar por Satanás que nos hace estar viendo y señalando y criticando a los demás. Quinto paso, estoy yo dentro de este contexto o me salgo porque es fácil repito, juzgar, criticar o es fácil decir, es que de repente todo mundo se vuelve experto de la materia y sobre todo porque con todo respeto a veces se ponen a oír, se ponen a oír YouTube, TikTok o Instagram y de tantas cosas y ya por lo que oyeron se creen, se creen, no sé, maestros, conocedores de la verdad. En cualquier ámbito, vamos a hablar de la biología, vamos a hablar de la fisiología, vamos a hablar de esta cuestión del, del, del ideología y todo mundo, no, es que es esto, es esto, es esto. ¿Con qué facilidad nos volvemos maestros y jueces de los demás? Entonces, no hay que estar fuera del contexto de la humillación y del reconocimiento que de donde viene la autoridad, de donde viene la sabiduría y donde viene la verdad es de Cristo. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y recuerden, Dios es amor y te ama.